En una colorida ceremonia se celebró el 17º aniversario del gobierno regional de Tarapacá. Durante el acto conmemorativo fueron premiados tres funcionarios por su antigüedad y desempeño. Durante su discurso la intendenta Luce Benzberger destacó que más allá de una ideología política, será gracias al trabajo en equipo el que hará que las tareas del gobierno regional ayuden a que la región vaya hacia adelante. Creo que liderar un equipo como lo que significa el gobierno regional es muy importante, por lo tanto estos momentos de esparcimiento hacen que el equipo se afiance más, que nos conozcamos un poco más y podamos planificar nuestro trabajo, no solamente en todos los desafíos que tenemos por delante, sino que en una forma más amistosa. Nuestra mayor preocupación es el tema del empleo, o sea, nosotros siempre hemos dicho que los funcionarios públicos tenemos empleos indignos debido a que no tenemos esta alivía laboral y estamos sujetos, ¿cierto?, a que nos puedan cambiar o puedan cambiar a aquellos que están a contrata cuando al intendente o la autoridad entrante se le ocurra. De manera que el presidente de la República nos dio una gran satisfacción en decirnos de que va a poner a disposición nuestra al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo para que se siente a negociar o a conversar con la Directiva Nacional de la ANEF. Según explicó el secretario de la Asociación de Funcionarios, la ley establece que el 20% de los funcionarios pueden estar en situación de contrata honorarios. Sin embargo, actualmente existe un 40% de ellos en esta situación. Por ello, añadió, se debe modificar la ley para aumentar este cupo y mejorar la situación laboral de estas personas. Además, según nos indicó la intendenta, todavía están pendientes algunos cambios entre los jefes de departamento. Al interior del gobierno regional, sí, faltan algunos cambios, que son algunas jefaturas de las divisiones, ¿no es cierto?, que están pendientes, que son los cargos de confianza que tiene el intendente, que hasta el momento no se han realizado por distintas razones y se están evaluando, ¿no es cierto?, las personas que actualmente están ahí y probablemente pueden haber más cambios o a lo mejor puede tomarse la decisión de que ellos se mantengan, pero podría existir la posibilidad de los tres cargos de confianza. Por otro lado, la descentralización regional es un tema que se está desarrollando y que ya muestra sus frutos. Todas las medidas, todas las iniciativas tendientes a que las regiones cada vez tengan mayor autonomía, tengan mayor capacidad de decisión, sin duda que eso es beneficioso, beneficioso para la gestión que hacemos y beneficioso también para la comunidad, que es la que recibe finalmente los resultados de nuestra gestión. Una de las señales de la descentralización que han tenido los gobiernos regionales ha sido la autonomía en la designación de varios fondos, como son el 2% de Cultura y los FNDR, pasos que seguirán dándose, según anunciaron todos los sectores políticos, hasta lograr una mayor autonomía regional.